Que solo por un beso se deja enamorar Si necesita de hablarse, solo los daños los hacen Y no las flecharán Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso sin imágenes tras el Señor En cualquier bandera no importa la alegría Por un beso de su voz ya voy a hacerle a tu Dios Alcanzó las estrellas de la emoción Que solo por un beso se puede enamorar Si necesita de hablarse, solo los daños los hacen Y no las flecharán Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad y soy amor En cualquier parte del mar No importa la alegría Por un beso de su voz ya voy a hacerle a poco Dios Alcanzó las estrellas de la emoción No importa la alegría No importa la alegría Si limpie está ya va con ella No importa la alegría